Domingo de la cuarta semana del tiempo ordinario, semana cuatro del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí. Aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía. Bendice a tu Dios. Aleluya. Himno Es la Pascua real, no ya la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es sólo un signo, la mera imagen de la gran unción. Eres tú, Jesús, nos protegiste con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste. Y en tu triunfo, llevaste a nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno. Y, desde arriba, vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en la zarzad. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dan gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito eres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor. En salzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Aleluya. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Alabada al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. De la segunda epístola a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. De la carta a los romanos. No quisiera, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os enorgullezcáis de vosotros mismos. Una parte de Israel ha caído en la obstinación, hasta que la totalidad de los gentiles entre en la iglesia de Cristo. Entonces, todo Israel será salvo. Dice a este propósito la Escritura. Llegará de Sion el Salvador, para desarraigar de Jacob la malicia. Y esta será mi alianza, con ellos concertada, cuando yo venga a destruir sus culpas. Por lo que se refiere al Evangelio, ellos, los judíos, son enemigos suyos en beneficio vuestro. Pero si miramos la elección divina, son amados de Dios en atención a sus patriarcas. Que en Dios no cabe arrepentimiento de los dones que otorga, y de la convocación que hace. Así como vosotros negasteis un tiempo obediencia a Dios, y ahora por la desobediencia de ellos, habéis alcanzado misericordia, del mismo modo, ellos han negado ahora obediencia a Dios en provecho de la misericordia a vosotros concedida, para que, a su vez, alcancen también misericordia. Dios encerró a todos los hombres en la desobediencia, a fin de hacer misericordia con todos. ¡Qué abismo de riqueza! Es la sabiduría y la ciencia de Dios. ¡Qué insondables son sus juicios, y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es origen, camino y término de todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué abismo de riqueza es la sabiduría y ciencia de Dios! ¡Qué insondables son sus juicios, y qué irrastreables sus caminos! Cimentado está por siempre su amor, asentada más que el cielo su lealtad. ¡Qué insondables son sus juicios, y qué irrastreables sus caminos! De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los esmirniotas, Ignacio, por sobrenombre Teóforo, es decir, pastor de Dios, a la iglesia de Dios Padre y del amado Jesucristo, establecida en Esmirna de Asia, la que ha alcanzado toda clase de dones por la misericordia de Dios, la que está colmada de fe y de caridad, a la cual no falta gracia alguna, la que es amadísima de Dios y portadora de santidad, mi más cordial saludo en espíritu irreprochable y en la palabra de Dios. Doy gracias a Jesucristo, Dios, por habernos otorgado tan gran sabiduría. He podido ver, en efecto, cómo os mantenéis estables e inconmovibles en vuestra fe, como si estuvierais clavados en cuerpo y alma a la cruz del Señor Jesucristo, y cómo os mantenéis firmes en la caridad por la sangre de Cristo, creyendo con fe plena y firme en nuestro Señor, el cual procede verdaderamente de la descendencia de David según la carne, es hijo de Dios por la voluntad y el poder del mismo Dios, nació verdaderamente de la Virgen, fue bautizado por Juan para cumplir de esta manera la voluntad de Dios, finalmente, su cuerpo fue verdaderamente crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y del tetrarca Herodes, y de su divina y bienaventurada pasión, somos fruto nosotros, para mediante su resurrección, elevar su estandarte, para siempre en favor de sus santos y fieles, tanto judíos como gentiles, reunidos todos en el mismo cuerpo de su iglesia, todo esto sufrió por nosotros, para que alcanzáramos la salvación, y sufrió verdaderamente, como también se resucitó a sí mismo verdaderamente, yo sé que después de su resurrección, tuvo un cuerpo verdadero, como sigue aún teniéndolo, por esto, cuando se apareció a Pedro y a sus compañeros, les dijo, tocadme y palpadme, y ved que no soy un fantasma, e incorpóreo, y al punto le tocaron y creyeron, adhiriéndose a la realidad de su carne y de su espíritu, esta fe les hizo capaces de despreciar y vencer la misma muerte, después de su resurrección, el Señor comió y bebió con ellos, como cualquier otro hombre de carne y hueso, aunque espiritualmente estaba unido al Padre, quiero insistir acerca de estas cosas, queridos hermanos, aunque ya sé que las creéis, de la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los esmirniotas, en virtud de la misma ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios, y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que amó hasta entregarse por mí, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, que me amó hasta entregarse por mí, del Santo Evangelio según San Mateo, viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle, pues, diciendo, te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuelvete hacia nosotros, Señor. Tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Oremos confiadamente al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias por ver el video! Gracias.